Hola, ¿cómo están? Por favor, siéntense. Mi nombre es José Álvarez, soy su trabajador social y puedo ver que ya se ha hecho usted diversos estudios médicos que checan sus niveles de calcio, sus glóbulos blancos y también el funcionamiento de sus riñones y de su glándula tiroides. También puedo ver que el psiquiatra en base a estos resultados y aparte de los análisis del laboratorio ha concluido recetarle 800 miligramos dos veces al día de sales de litio. Pero primero, antes que nada, quiero explicarle cuál es el rol de todas las personas que estamos trabajando con usted y su familia. Primero el psiquiatra que es la persona que hace el diagnosis y aparte es la persona que en base a los síntomas le va a recetar acorde a los resultados médicos y al historial clínico y su historial psiquiátrico. También está este, el enfermero de farmacología, él va a estar encargado de monitorear y recetar el medicamento y aparte de checar las cantidades y los efectos secundarios del litio. También en el equipo va a estar trabajando con nosotros un terapeuta que le ofrecerá terapia familiar e individual para que identifique las causas que detonan los episodios de depresión y de manía. Además, podrá hablar con él de otras cosas que le estén afectando y que limitan su funcionamiento general, ya sea por ejemplo la relación con su familia, las relaciones en su trabajo. Finalmente, otra persona es el trabajador social clínico que en este caso soy yo y yo me voy a encargar de estar pendiente de su proceso y asimilación del medicamento y aparte de cómo está trabajando con la terapia. Seré como un vínculo entre usted y todos los demás miembros del equipo. En el caso de que usted por ejemplo tenga una pregunta, podrá usted asistir a mí y yo me podré comunicar con los demás miembros del equipo. Ayudaré a que se siente usted cómodo con el consumo del medicamento y aparte le proveeré de alternativas en caso necesario y le daré la información que usted requiera. Si usted tiene dudas, preguntas al respecto yo trataré de respondérselas de la manera más eficiente y correcta. Es muy importante además en este equipo la participación de usted y de su familia, en este caso su esposa que está aquí con usted presente y ya que es de vital importancia el hecho de que usted se apegue al tratamiento y aparte conocer las consecuencias de no hacerlo y entonces vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos primero a hablar de lo que es el trastorno bipolar tipo 1, que es lo que el psiquiatra le diagnosticó. El trastorno bipolar tipo 1 tiene la característica de tener episodios maníacos y episodios depresivos. Es como está en, es como si fuera una gráfica, el episodio depresivo está bajo y entonces tiene una subida y después tiene una bajada. Son ciclos que se van manejando de manera alternativa y continúa. Esto va a durar a lo largo de toda su vida y debe de estar consciente de esto. Con el tiempo estos episodios se vuelven más frecuentes y más frecuentes y además según estudios una persona con trastorno bipolar sufre con los años más episodios de depresión que pueden causar por ejemplo riesgos de suicidio y otros síntomas relacionados con la depresión. ¿Entiende las razones por las que es importante tomar la dosis recetada de litio? Le explico. El objetivo para que este tratamiento funcione es primero estabilizar los síntomas relacionados a la manía y a la depresión. Entre ellas es por ejemplo la falta de sueño, la fatiga, la falta de energía, los momentos de tristeza y culpabilidad. También el medicamento le prevendrá que recurran más episodios maníacos y depresivos. Reducirá la frecuencia de los ciclos entre episodios maníacos y depresivos. Por ejemplo hay gente que tiene periodos de 10 años entre un episodio y otro. Pero hay casos en los cuales hay gente que tiene, que inclusive es diario esos cambios hasta cuatro veces al día. No queremos que llegue a ese punto. También va a disminuir los riesgos de suicidio. Por lo que yo sé y lo que he leído usted no ha tenido mensamientos suicidas. Sin embargo es una posibilidad de que tenemos que estar conscientes de que cuando suceda esto no los informe por favor. Y además sobre todo va a mejorar su funcionamiento general como ya le había dicho. Va a mejorar las relaciones con su familia, las relaciones laborales, su estado emocional y aparte su estado espiritual. El trastorno bipolar es muy complejo. Ya que como ya le dije hay dos episodios. Uno depresivo y otro maníaco. En el episodio maníaco uno tiende a sentirse muy bien. Y esto hace que la gente pare el medicamento. Es importante que no lo haga ya que parar el medicamento puede ser contraproducente, puede traerle problemas. El episodio maníaco también te hace sentir muy impulsivo. Por ejemplo llegas a hacer cosas que pueden traer consecuencias negativas y no tener conciencia de ello. Muchas veces también se enfoca uno en ciertas actividades y olvidas hacer otras cosas. Por ejemplo usted comentó de que estaba trabajando en su coche durante días y días enteros y no dormía y probablemente hasta también en el caso de que hubiera estado tomando su medicamento tal vez se le hubiera olvidado tomar el medicamento. Es por eso que necesita ciertas herramientas, ciertas técnicas para no olvidar tomar su medicamento. Para seguir el tratamiento al pie de la letra es importante que se apoye de su familia y sobre todo que aprenda a tomar la medicina de manera independiente. Para esto le voy a proporcionar unas herramientas muy útiles. Existen por ejemplo aplicaciones en el smartphone en el cual usted le recuerda cada cuando tomar el medicamento y surtir la receta de nuevo. También le voy a dar un organizador de píldoras con las que podrá llevar a cualquier lado si es que está viajando también para recordar si tomó el medicamento del lunes a domingo. Y así le va a recordar si tomó el medicamento o no. También le proporcionaré una tabla de efectos secundarios para que sepa a detalle lo que le sucede y me lo comunique a mí o a su farmacólogo. Esta tabla tiene que ser a detalle para que veamos... Y ahorita le voy a explicar por qué es importante tener en cuenta los efectos secundarios de la medicina. Yo sé que tiene muchas preguntas acerca del medicamento y cómo funciona además de los efectos secundarios. A continuación le voy a dar más información al respecto y recordándole que podremos hablar más a detalle en futuras sesiones en caso de que quede alguna dura. También le voy a hablar sobre la importancia de recibir terapia individual y familiar para complementar este tratamiento farmacológico. Primero, el litio. El litio, esta es la medicina que le recetaron. Le recetaron 800 miligramos. Es un estabilizador de estado de ánimo. Este es el fármaco antimaníaco que generalmente se receta. Sus mecanismos de acción son varios. Principalmente bloquea los receptores de un químico llamado dopamina que se encuentra en el cerebro que hace que tenga sensaciones de sentirse muy feliz y que tiene muchos planes y muchos sueños. El litio reduce impulsividad, agresión y comportamientos suicidas y además previene que ocurran nuevos episodios. Toma aproximadamente de 5 a 14 días para disminuir los síntomas pero en ocasiones tarda meses dependiendo de la fisiología del paciente y las condiciones en las que se consuma el medicamento. El litio se excreta rápidamente por lo que se tiene que tomar continuamente y en su caso es cada 12 horas. Pero también debes saber que el litio es altamente tóxico y es por eso que debe monitorearse, es decir, checarse regularmente el medicamento. Es necesario que por ejemplo llene las tablas de efectos secundarios para saber su reacción al medicamento y además hacerse exámenes de sangre constantemente para ver los niveles de litio y que tiene la sangre. Usted tiene unos riñones ahorita muy sanos al estar viendo los análisis por lo que no hay problema en recibir el litio. También le sugiero que limita ese consumo de otras sustancias como el alcohol, otras drogas u otros medicamentos. Usted en este momento está recibiendo la dosis más baja, recomendable pero si es necesario se va a subir. Pero para esto necesitamos checar continuamente los síntomas y cómo está beneficiando el medicamento. Ahora vamos a hablar de los síntomas. Los síntomas secundarios que podrá tener al tomar el medicamento es mareo, debilidad, náusea, vómito, fatiga, tal vez tremores en la mano. También es probable que suba de peso, que pierda fuerza en los músculos, que incremente su sed y que le den ganas de orinar y aparte de tener diarrea. Bien, ¿piensa usted que son síntomas que no le gustaría tener? Sí, sí lo entiendo realmente, son síntomas muy incómodos y entiendo totalmente su preocupación pero también me gustaría que tomara en consideración los beneficios de tomar el medicamento que yo ya le expliqué. va a estabilizar totalmente su modo, su estado de ánimo y aparte va a tener la posibilidad de mejorar su funcionamiento y sus relaciones familiares. ¿Usted cree que el vivir una vida funcional valga la pena sufrir estos efectos que se pueden contrarrestar con tratamientos adicionales? Es algo que me gustaría que lo tomara en consideración y también es importante que sepa los síntomas que podría tener en caso de envenenamiento por litio. Usted y su familia deben de estar pendientes por cualquiera de estos síntomas y llamar inmediatamente a su doctor, a su psiquiatra o a mí si es que ocurren estos síntomas. Los síntomas son latidos del corazón irregulares, desmayos, pérdida del balance, visión borrosa, sonidos en el oído, sonidos raros, incapacidad de orinar, movimientos musculares involuntarios, fiebre alta, convulsiones y estar inconsciente, de repente perder la conciencia. Le voy a dar una copia de los síntomas para que estén pendientes de ellos usted y su familia y no olvide también llenar la tabla de los efectos secundarios para saber con detalle su progreso y saber cómo actuar. También es importante que en esta misma tabla anote si está tomando alguna sustancia en combinación con el litio. Es importante que sea honesto con las cosas que usted está tomando para que uno pueda saber cuál es la mezcla o la combinación con el litio. El litio, como ya le expliqué, no es cualquier medicamento. Es un medicamento que uno debe de ser muy cuidadoso porque inclusive puede llegar a ser fatal. Entiendo que están preocupados y también trataré de ayudarles en este proceso que a la larga les va a beneficiar. monitorearíamos los síntomas por los siguientes tres meses. Y también, y si usted está de acuerdo y lo necesita, le llamaré dos veces al día para recordarles tomar el medicamento y esto va a ser por las siguientes dos semanas para que usted se sienta más acoplado y más seguro al tratamiento. Además de ese tratamiento farmacológico, es decir, la toma de litio, recibirá a terapia cognitiva conductual. ¿Qué es esto? Esto es una terapia individual y familiar en la cual ustedes van a poder identificar usted o ustedes van a poder identificar las causas de sus episodios maníaco-depresivos y cómo trabajar en el estrés y los problemas emocionales que tienen en el trabajo, en la familia. Yo le voy a recordar las citas para que no falte a ellas. Es muy importante que se trabajen en estos dos tratamientos porque es muy efectivo el hecho que se hagan las dos cosas al mismo tiempo. Según las investigaciones de diferentes universidades, la combinación de estos dos tratamientos tiene una gran efectividad para el tratamiento bipolar, para el tratamiento del trastorno bipolar. Aunado a esto, cada vez que tenga cita con el psiquiatra, tendrá una sesión conmigo para hablar en detalle sobre las dudas y preguntas que hayan surgido y motivarlo a que lleve a un régimen de ejercicio y alimentación balanceada que ayudará a combatir los efectos secundarios. Por último, solo le recuerdo que usted y su familia, en este caso su esposa, son de gran importancia para que el tratamiento sea exitoso. La terapia no debe de ser abandonada y mucho menos el tratamiento farmacológico. El conocer más sobre el trastorno bipolar requiere tiempo y confío en que usted tome riendas en el asunto por usted y su familia para poder entenderlo y tratarlo. Finalmente, es importante que posponga cualquier plan que tenga mientras se estabiliza y pueda ver la situación con más claridad. En específico, creo que mencionó algo sobre vender su casa y comprar un rancho. Es algo que usted también le tiene que comunicar a su esposa y cualquier idea que le surja mientras usted se estabiliza, comuníquelo, comuníquelo ya sea con su esposa o con algún profesional del equipo o cualquiera persona que usted confíe para que así podamos ayudarlo a manejar de mejor manera la situación. Si cree que sea un tema que es necesario discutir ahora acerca de vender la casa y comprar un rancho, lo podemos discutir en estos momentos. Todavía tenemos más tiempo y si no, lo podremos dejar para la siguiente sesión. Si no tienen más preguntas, les doy las gracias por su tiempo y espero verlos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.